buenos días buenos días mis amigos y hermanos buenos días por aquí con ustedes otro viernes más manuel céspedes para presentarle la propiedad de la semana property of the week with manuel céspedes buenos días para todos miles de bendiciones esperamos que estén teniendo que hayan tenido una excelente semana para esta semana la propiedad de la semana aquí de presento hemos elegido una propiedad en el condado de pase y pase y hemos aquí como pueden ver ponemos el filtro y la zona es pase y siri y pase y no hemos puesto ninguno de los filtros para que salgan todas las propiedades y pusimos los cinco familias nada más vamos a poner también no porque no vamos a comparar cosas que son de diferentes categorías vamos a esta semana solamente coger los cinco family cuando aplicamos el filtro sólo aparecen dos propiedades en pase y que una está en un millón ochocientos cincuenta mil y la otra está en 344 y como esto es pornografía de real estate real estate porn vamos a ver la más bonita la más cara esta casa como ven está localizada en la 96 de el mood en pase y siri y es un millón ochocientos cincuenta mil es una casa de una sola familia con cinco habitaciones y cuatro baños y también tiene un medio baño tiene un fireplace que es un chimenea tiene chimenea el basement está parcialmente terminado es tipo rancho tiene todas las aplicaciones tiene aire central aire central un driveway para el carro exclusivo y tiene dos garajes dos espacios de garaje esta es la casa de la semana de property of the week en pase y county y aquí tenemos alguna de las fotos me parece a mí que está sobrevaluada un millón ochocientos miles se habrán equivocado es grande cinco habitaciones nada más pero a las fotos parecen el color amarillo pues no le da mucha vida y pues no se está no sé qué piensas tú de esta casa en esa parte está bonita una terraza toda abierta mucha luz natural la cocina me parece pequeña para un millón ochocientos mil la habitación es grande con mucha luz natural también piso de madera este el baño privado de la habitación principal private bathroom for the main room with the top con una bañera a una sala de estar parece acá segundo baño este es la habitación del ático y es como una sala de lectura una sala de estar también otra habitación de los niños y otro baño pero yo he visto tres baños y aquí vemos los planos entre el basement está semi terminado y son dos niveles esta es la propiedad de la semana propiedad de la semana en el área de pase y cuántos días tiene este en el mercado vamos a ver si ese dato está aquí days on the market tiene 32 días en el mercado 32 días en el mercado tiene esta propiedad por un millón ochocientos cincuenta mil dólares en pase y en pase y si esto es en pase y esta ha sido la propiedad de la semana propiedad de la semana con su amigo y hermano manuel céspedes esperamos que le haya sido de su interés y vamos a ver si esta gana si es se vende rápido la que se venda más rápido o la que se venda a más más lejos de su precio de lista original comparte esta propiedad quien sabe si un amigo tuyo tiene 1.8 milloncitos y compra esta casa que le dé una llamada a manuel y se la vendemos que tengan un excelente día bendiciones para todos gracias